Bueno Gabriel, esto que tienes acá, esto es semilla, esto es producido y hecho en Venezuela, es producido acá. No ha sido fácil, cuando uno se involucra en un proyecto como este, tiene sus partes difíciles, sus activazos, pero bueno, nuestro compromiso está en seguir produciendo. Aquí no nos para nada y de esta manera estamos demostrando que somos capaces de construir la soberanía y la seguridad agroalimentaria del país. Ustedes son unos guerreros, Rangel, que viva Provinpa, que continúen este trabajo por la soberanía y sobre todo por la seguridad alimentaria. Y desde Provinpa, cosechando la semilla nuestra, la semilla nativa, la semilla natural, la semilla soberana, les recuerdo que sigas esta aventura musical por las redes. Somos Gabriel, los come maíz y los come papa también.